En esta noticia dicen que por primera vez cinco ministros se han reunido. Ahí dice la noticia, primer cara a cara de Felipe González y Lambán con varios ministros de Sánchez tras el batacazo del PSOE el 28 de mayo. Felipe González, Javier Lambán, Edu Madina, Javier Fernández o Pepe Blanco coincidieron con hasta cinco ministros de Pedro Sánchez en la entrega este lunes del tercer premio Rojana Alfredo Pérez Rugarcaba en Madrid. Doña Carmen Tomás, ¿qué es lo que está pasando? Es increíble que no haya ido ni el presidente, que ya es. Si es que no ha mandado a nadie, o sea, no ha ido nadie del gobierno al funeral de una persona que, bueno, que personalmente te podía caer mejor o peor, pero que era un político como la copa de un pino del PSOE que se presentó de candidato a presidente. O sea, es que antes que tú, se presentó Rubalcaba, o sea, Pérez Rubalcaba, que era un, vamos, un tótem en el Partido Socialista. O sea, me parece que es que este tío es que no tiene ni humanidad. O sea, ya no es todo lo que ha dicho Hugo, es que es una persona, además, es amoral e inhumano. O sea, no tiene nada, nada de empatía por nada ni por nadie, ¿no? Y hoy lo ha demostrado, o sea, no yendo a ese homenaje a Pérez Rubalcaba. O sea, pero ¿cómo se puede ser tan miserable con gente de tu propio partido? Pues así se la van a devolver, ¿eh? Se la van a devolver. ¿Qué pasará en el Congreso Extraordinario tras el 23J? Como se pegue en el leñazo que se van a pegar, pues te puedes imaginar por dónde va a salir Pedro Sánchez. Porque entonces ya es, sálvese quien pueda. Ya da igual, ya da igual a quién ha nombrado Pedro Sánchez, porque obviamente todo el fracaso se lo va a llevar Pedro Sánchez. Porque a ver, además, ¿qué mítines va a hacer? Por eso está ahora con el rollo de los debates, de Calviño, suyos, no sé qué. Porque a ver, ¿quién junta a mil personas en un polideportivo el 20 de julio? En Cartagena, yo qué sé, o me da igual. O sea, en Madrid, en cualquier sitio de Madrid. Claro, es que los suyos se lo van a apuntar. No se lo van a apuntar solo los españoles que les han jorado a las vacaciones. No los suyos, cuando le digan, oye, móntame ahí una reunión en un polideportivo a 45 grados en no sé dónde. Y van a decir, aquí te esperamos, te esperamos que ya verás.